Estas escenas te parecen sacadas de la vida real, maridos gozando en la discoteca, esposas que esperan ansiosas Quisiera saber cual es el cuentazo de hoy Ramón Y nuevos planes para seguir la rumba Bienvenidos al mundo de los hombres machistas Un macho de mujer Una comedia con las actuaciones de Daniel Zarco, Ana Karina Casanova y Renata Soñé Mira mamita, cálmate, yo solo lo estoy ayudando Todo lo suave, que hoy nos vamos a dar una rumba hasta que salga el sol ¿Qué pasaría si se invirtieran los papeles? Pero mira que cosa más rara El amanzaguapo podría cambiarle la vida ¿Cuánto cuesta? Si todo sucediera al revés Estoy harto de esta situación, ella es en la calle siempre haciendo lo que le da la gana Y uno aquí en la casa aguantando todo Pues yo, cero estrés Lo apagué Eso, a gozar Que la vea hoy al mediodía Es con carácter que lo voy a hablar La guerra de los sexos Un macho de mujer Solo por Benemubi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.